De haber venido al concierto de ayer, habría visto lo que tiene que haber, haber respondido cuando te llamé, haber todo junto con H y con B. Si quedamos que estás en las nubes, si te bajas y a mí se me sube, si este vídeo lo está en Youtube, separado, sin H y con nubes. Ahora toda la gente está fanática, con la ortografía y la gramática, canto una canción que es romántica, pero mucho cuidado con la semántica. Yo me la chingué en el backstage del concierto. Ella es objeto directo, le di placer, le di calor, le di afecto. Ella es objeto indirecto, la cogí de atrás, en eso soy un experto. Ella es objeto directo, y le dije que para mí había sido perfecto. Ella es objeto indirecto, ahora toda la gente está fanática, con la ortografía y la gramática, canto una canción que es romántica, pero mucho cuidado con la semántica. De haber venido al concierto de ayer, habría visto lo que tiene que haber, haber respondido cuando te llamé, haber todo junto con H y con B. Si quedamos que estás en las nubes, si te bajas y a mí se me sube, si este vídeo lo ves tan Youtube, separado, sin H y con nubes. Ahora toda la gente está fanática, con la ortografía y la gramática, canto una canción que es romántica, pero mucho cuidado con la semántica. Yo me la chingué en el backstage del concierto. Ella es objeto directo, yo le di placer, le di calor, le di afecto. Ella es objeto indirecto, cogí de atrás, en eso soy un experto. Ella es objeto directo, y le dije que para mí había sido perfecto. Ahora toda la gente está fanática, con la ortografía y la gramática, canto una canción que es romántica, pero mucho cuidado con la semántica. Acevedismos, hemos hecho un reggaetón y no hemos dicho culo ni una vez. Bueno, Friki Doctor, espera a ver qué opina DJ Baldi. Ok, 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 ok. Culo, 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 culo.